Él se cree y se jura que todavía figura Aunque yo soy el que sueñas haciéndote travesuras Sin descansar nos comemos en los lugares de siempre Él debería saberlo Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Así, así porque cuando nos besamos así Se me para el tiempo, me tienes viviendo en un cuento Yo soy el que te hace sentir Ella no es tu dueño, deja que se muera de celos Dile que me tienes amarrado Dile a ver si puedes superarlo Si me tienes tan enamorado Besaré por siempre a tu lado, bebé Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si, dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si Dile que tú estás soltera Y que ya no recuerda Y que ya no recuerda ni como se llama Que yo te enseñe las poses que a diario Practicas conmigo en la cama Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si, dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si, así porque cuando nos besamos así Se me para el tiempo Me tienes viviendo en un cuento Yo soy el que te hace sentir Ella no es tu dueño Deja que se muera de celos Dile que me tienes amarrado Dile a ver si puedes superarlo Si me tienes tan enamorado Besaré por siempre a tu lado, bebé Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si, dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si, dile que eres mía desde siempre